Bueno, muy buenas tardes, señorías. Yo creo que hoy es un día muy importante para las mujeres en nuestro país. El solo si es sí, el hermana yo sí te creo, por fin se convierte en una ley. La libertad sexual va a ser, por fin, un derecho en nuestro país. Y vamos a cambiar la violencia por la libertad y vamos a cambiar el miedo por el deseo. España es, desde hoy, un país más libre y un país más seguro para todas las mujeres. Miren, señorías, han pasado 30 años de los asesinatos de Alcácer, que también analizó Nerea Barjola, explicando cómo el terror sexual y los relatos del terror sexual contribuyen a perpetuar esas violencias sexuales que las mujeres sufrimos por el hecho de ser mujeres. 30 años de la Fundación de la Primera Federación de Asociaciones de Mujeres Violadas. 20 años del caso Nevenka. 18 años de la aprobación de la Ley de Lucha contra la Violencia de Género, de la Ley 1 barra 2004. 14 años del feminicidio sexual de Nagore en los Sanfermines. 4 años de las movilizaciones feministas defendiendo a la víctima de la manada. Más de 700 lunes lilas en la Plaza del Castillo de Pamplona. El mito, el cuéntalo, la valiente Cristina Fallarás, contribuyendo a que dejasen de estar en el silencio los relatos de las violencias sexuales. Miles de mujeres contando que también ellas habían sufrido una agresión sexual, la salida de la oscuridad y de la soledad de las violencias sexuales. También el denuncia Tuvar, también el stop sumisión química. El movimiento feminista encuentra hoy la mejor respuesta del Gobierno de coalición y también de las Cortes Generales diciendo que también las instituciones, también el Estado, desde hoy, decimos a una solo sí, es sí, hermana, yo sí te creo. Y quiero dedicar unos minutos a agradecer a algunas de las personas, de las mujeres, sobre todo, que han hecho posible que hoy estemos aquí porque las cosas importantes nunca se hacen solas y, por tanto, cuando llega un momento como este en el que el Congreso de los Diputados aprueba por fin una ley tan necesaria para España, tan necesaria para las mujeres de nuestro país, es importante reconocer con nombres y apellidos a quienes han hecho posible que hoy todas estemos aquí. Empiezo por María Acala y por Patricia Faraldo, que llevan muchos años trabajando como expertas y junto a otras muchas compañeras en la redacción de esta ley. También gracias a María Naredo y a Celia Mayer, que han sido las mujeres gracias a las cuales se construyó el primer centro de crisis de nuestro país en España, en concreto en Madrid, a Bárbara Tardón, a mi querida delegada de Gobierno contra la violencia de género hoy aquí presente, Victoria Rosel, a Tania García Sedano, a Begoña San José, a Justa Montero, a asociaciones como Temis o Amnistía Internacional, que han trabajado con muchísimo rigor para ser capaces de mejorar esta ley. Por supuesto, a todo el equipo del Ministerio de Igualdad, a mi querida secretaria de Estado, Ángela Rodríguez Pam, por todo el trabajo que ha hecho y que ha desplegado desde el primer hasta el último compañero y compañera del Ministerio de Igualdad. También al Partido Socialista y especialmente a Andrea Fernández y a Laura Berja por el trabajo que habéis realizado. Siento mucho que la intervención que habéis hecho hoy en este Pleno nos refleje el enorme trabajo que hemos hecho conjuntamente para sacar esta ley adelante. También, por supuesto, al Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, que, como recordaba su portavoz, Sofía Castañón, ya en 2018 trajo esta primera Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual para ser debatida. También junto a Pam y, por supuesto, a la ministra Belarra, entonces portavoz adjunta del Grupo Parlamentario, que hizo posible que pudiésemos traer e iniciar ese camino que hoy culmina con la aprobación de esta ley. Mirad, creo que es muy importante también reconocer a la mayoría feminista de esta Cámara porque hace posible que esta ley se pueda aprobar. A Pilar de Esquerra Republicana, a Abel de Bildu, a Joseba del Partido Nacionalista Vasco, a Pilar de Junts, a Sara de Ciudadanos, a Inés de Más País, Compromís, BNGA, Coalición Canaria. Muchas gracias por el debate honesto, por el debate riguroso y por la capacidad de construir consensos. Sé y soy muy consciente de que ha habido muchísimos debates difíciles, especialmente el referido a los artículos del proxenetismo no coactivo y la tercería locativa, y soy consciente de que hemos trabajado siempre para construir los pactos más amplios. Y estoy muy orgullosa de que hoy, juntas, hayamos conseguido un amplio acuerdo demostrando que los avances feministas, señorías, son los que más consenso generan en esta Cámara y en las Cortes Generales, que los avances feministas son los que están moviendo al país en un sentido más democrático, de mayor justicia social, de mayor libertad y de mayor seguridad para todas las mujeres. El movimiento feminista es lo mejor que tiene este país. Y hoy todas las mujeres que algún día salieron a las calles de sus ciudades, de sus barrios, de sus pueblos a gritar, hermana, yo sí te creo. Hermana, aquí está tu manada. Solo sí es sí. Hoy todas esas mujeres, millones de mujeres, saben que esta ley es suya, que esta ley se aprueba hoy gracias a ellas. Y la libertad sexual de las mujeres, señorías, de la derecha y de la extrema derecha, va a ser una realidad a pesar del ruido reaccionario. Va a ser una realidad a pesar de la extrema derecha. Va a ser una realidad a pesar de los agresores y también a pesar de la justicia patriarcal. Ustedes hacen mucho ruido, pero hoy les demostramos que las feministas somos más, señorías. Esta ley, la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la Ley del Solo Sí es Sí, reconoce que las violencias sexuales son violencias machistas. Algo tan evidente hasta ahora no estaba reconocido por la legalidad vigente en nuestro país. Las agresiones sexuales, el acoso sexual, el acoso callejero, el exhibicionismo, el feminicidio sexual, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, la violencia digital, porque también los entornos digitales tienen que ser seguros para las mujeres. Y por primera vez en nuestro país también la explotación sexual y la trata con fines de explotación sexual son reconocidas como forma de violencia contra las mujeres. Reconocemos también la violencia económica y la violencia vicaria como formas de violencias machistas, porque sí, señorías, el Estado tiene una deuda pendiente con las madres protectoras y mientras este Gobierno de coalición esté aquí, va a hacer todo lo posible por saldar esa deuda y por proteger definitivamente a aquellas madres que están defendiéndose a sí mismas y a sus hijos e hijas de la violencia de sus maltratadores. Reconocemos también la sumisión química como una agresión sexual y por supuesto que sí, ponemos el consentimiento en el centro del Código Penal y de las políticas públicas. Claro que las herramientas del feminismo no son fundamentalmente las punitivas, pero necesitamos que el Código Penal también sea feminista y también nos ayude a defendernos de las violencias que sufrimos. Y por supuesto que sí, esta es una ley que pone el consentimiento no solo en el Código Penal para que deje de ser necesario demostrar violencia o intimidación para hablar de una agresión sexual, sino también pone el consentimiento en el centro del conjunto de las políticas públicas que se despliegan para garantizar de forma efectiva los derechos de todas las víctimas y que al final podamos construir una sociedad basada en los buenos tratos. La ley solo sí es sí apuesta por la prevención de las violencias, por su erradicación con dos herramientas fundamentales. La educación sexual integral, llenar de feminismo las aulas de nuestro país porque necesitamos que nuestros hijos e hijas aprendan que está bien tratarse bien y que está mal tratarse mal y que aprendan que necesitamos basar nuestras relaciones afectivas y sexuales en el consentimiento y en los buenos tratos. Y también para prevenir, reforzar los mecanismos de detección precoz y la formación de los profesionales y las profesionales que en el ámbito sanitario, en el de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en el ámbito educativo, en el de los servicios sociales, están trabajando y garantizando que pueden detectar precozmente esas violencias. Esta ley reconoce también el derecho a la asistencia integral especializada de todas las mujeres víctimas, aún sin presentar denuncia en cumplimiento del Convenio de Estambul. Atención sanitaria, asistencia jurídica, derechos económicos, sociales, habitacionales, laborales, construcción de centros de crisis, uno en cada provincia, abiertos 24 horas, 7 días a la semana, los 365 días del año. También para las víctimas de explotación sexual, también para las víctimas de trata, para que cualquier mujer víctima de cualquier violencia sexual pueda tener siempre tendida la mano del Estado y una puerta segura en la que acceder a todos sus derechos, insisto, incluso sin presentar denuncia. E insisto también, por primera vez las víctimas de explotación sexual y trata, mujeres con derechos, también ellas con derechos. La ley reconoce también importantes derechos en el ámbito de la reparación, porque todas las víctimas, señorías, tienen derecho a ser felices y a seguir con sus vidas. No hace falta que los agresores manden a detectives a ver si las víctimas de agresiones sexuales están con sus amigas disfrutando o están llorando en casa. Ya se lo decimos nosotras. El Estado ayuda y tiende la mano para que esas mujeres puedan continuar con sus vidas, disfrutar de sus relaciones sexuales y ser felices, que es lo que deseamos todas. Y, finalmente, para terminar, presidente, esta ley es un paso decisivo para cambiar la cultura sexual de nuestro país, para construir una cultura sexual que esté lejos del terror sexual, lejos de la culpa, lejos de la vergüenza, lejos del miedo que tantas veces se ha usado para disciplinar nuestros cuerpos, para controlar nuestros cuerpos y para, al final, restringir nuestros derechos. Queremos dejar atrás la cultura de la violación y queremos construir una verdadera cultura del consentimiento. Y creo que todas las mujeres de nuestro país deben saber que el Gobierno de coalición y la mayoría feminista de esta Cámara estamos aquí para ampliar y para consolidar derechos de las mujeres, para construir una nueva generación de derechos feministas que rompa con las raíces de la desigualdad y con las raíces del machismo, que ponemos el Estado al servicio de las mujeres para construir una sociedad más libre, más segura, más libre de violencias machistas y, sobre todo, protegiendo todos los derechos de las mujeres víctimas. Yo, señorías, me siento muy orgullosa de lo que hemos conseguido juntas. Hoy el movimiento feminista vuelve a hacer historia. Se lo debíamos a cada una de las víctimas, nos lo debíamos a nosotras mismas y, seguramente, sea uno de los derechos más importantes que podemos dejarles a nuestras hijas en el presente y en el futuro. Solo sí es sí que viva la lucha de las mujeres. Muchísimas gracias. 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 Gracias.